Aló, aló, Cripsol de Igualada a mi casa Igualada y de ahí me voy a Santa Marta de Mumbú y estaré al lado que es la presentación de los equipos donde juega mi hijo, que es el portero el primer portero, el segundo, bueno, son dos muy buenos porteros, los dos han dado puntos al equipo están a tope ¡Oh, Dios mío! Soy el buen fortuna que da esas fortuna La persona es música mía ¿Qué dice en su día? Energía positiva ¡Yupi! Energía positiva Energía Positiva ¡Yupi! Energía Positiva ¡Yupi! Energía Positiva ¡Yupi! Música de mucha calidad un estilo muy propio no escuchar en ningún sitio porque nadie la hace como yo ¡ah! los videoclips que hice la canción es la verdad con mucho sentido con acorde con el título de la canción me abro y cierro ¡Epa! Toma, toma 5 Gs, o 20 Gs, las Gs son los pilotos de las casas, las Gs es como la fuerza que aguantan, que a veces según un coma te puede nublar la vista, se te sube la sangre a la cabeza, porque hacen piruetas y hacen esas cosas tan bestias, pues van con unos trajes especiales para soportar esas fuerzas. Y, bajo un momento, dejad las cosas y continuamos. ¡Gracias!